Dejas un legado muy grande para el boxeo femenil, yo creo que eres una representativa del boxeo y bueno, yo creo que es muy grande que cubran ese hueco que deja Jackie Nava y nos gustaría saber si te quedó algo pendiente, algún rival que te hubiese gustado enfrentar en tu carrera profesional. Pues mira, yo creo que finalmente hay muchos rivales que van saliendo y que sí se puede, una de ellas sería Amanda Serrano pero bueno, creo que ya no es de mi peso, me hubiera gustado tener peleas internacionales en planos internacionales pero más grandes sí pegué en Estados Unidos en principios de mi carrera, pero ya no me dio, ya no estuve en el tiempo donde hay y ahorita ya están apoyando el boxeo femenil en Estados Unidos, pero pues lo que estoy identificando es que están apoyando más el boxeo olímpico de Estados Unidos, no tanto a los mexicanos, a las mexicanas y creo que en cierto momento van a empezar a apoyarlas, ya no me tocó, ya no me va a tocar de hecho pero creo que va a ser bueno, va a ser un buen inicio para que promotoras de Estados Unidos empiecen a apoyar a mexicanas y por ahí ya veo alguna que otra que ya está y creo que lo bueno de esto es que hay que aprovechar esta oportunidad dando oportunidad a Estados Unidos y hay que aprovecharla al máximo ¿De alguna manera ustedes fueron los que abrieron la brecha para esas bolsas, no? porque sí, son más jugosas, ¿no? que en México Claro que sí, claro que sí, sí, lo he visto, lo hemos notado, pero te digo, es parte de un proceso, ¿no? A mí me tocó el proceso de la etapa donde iniciábamos y donde empezamos a abrir camino y creo que en cierto momento, digo, estoy contenta con mi empresa porque en cierto momento pues empezaron a apoyarme de una manera mucho más significativa, mucho más, más apoyo que se ha ganado mucho mejor que en otras ocasiones, así es que creo que estoy contenta para allá, no me voy a ir rinca, no me voy a ir millonaria, pero hay muchos proyectos hay muchos proyectos que vienen abajo del ring y que me mantienen todavía despierta y realmente no se trata nomás de... Te vas, pero ¿qué te gustaría dejar marcado para las nuevas generaciones? Pues más que nada eso, la técnica, la técnica, o sea que me identifiquen como la boxeadora que tiene una bonita técnica, creo que siempre lo he buscado arriba del ring, abajo del ring y Fernando siempre ha tratado de que se vaya, siempre he visto varios boxeadores en mis videos y me enseñan las técnicas y las aguas hasta que me salen, o sea las practicas, practicas hasta que me salen y en el entrenamiento y en la pelea también, así es que creo que lo que a mí me gustaría más es dejar huella como en una boxeadora muchísimo. Perfeccionista, mando poder, ¿nos podrías contar, Presidente, que es una boxeadora argentina con la que ibas a despedir? Sí, pues mira, ella tiene un apellido medio extraño, no me lo he aprendido, pero es una peleadora que ahorita no tengo, no considero ninguna peleadora fácil, ninguna peleadora que vaya, que venga a perder, realmente sé que es una peleadora fuerte, todas las peleadoras son muy fuertes y sé que va a querer venir a arrancar la cabeza, así es que yo me preparo a conciencia siempre, con que yo esté bien, con que yo esté bien física y mentalmente creo que la rival que venga va a ser importante, va a ser un amigo de la pelea, sé que es fuerte, de hecho, el grado de pelear ya no, y pues ya tiene bastante experiencia, así es que no me confío en su récord, me ha tocado récord donde de repente son muy parejos en cuanto a ganas y perdidas y te dan una excelente pelea y a veces hasta difícil, así es que no me confío. ¿Y Juana en la sede para despedirte? Sí, así es, así es, así es, ahí vamos a estar, vamos a estar ahí, los pueden apoyar y apoyar, será un sufrir verlos y pues también por televisión. Después de una carrera tan larga, tan rutífera como el boxeador profesional, con tantos efectos, siendo que fue nuestra primera campeona mundial del Consejo Mundial de Boxeo, a estas alturas en esta última concentración aquí en el Pinto, para su última pelea, ¿hay nostalgia? Sí, en cierta forma, sí, de hecho, pues sí me pongo a pensar el día que, ahorita todavía estoy contenta porque voy a subirme al ring, ¿no? voy a estar peleando y estoy entrenando para pelear, pero ya que me baje del ring va a ser, sí, va a ser un poco difícil, ya se tomó la decisión, pero sí va a ser un poco difícil el encaminar, ¿no? Pero, vaya, bajando del ring tengo muchos proyectos ya al siguiente semana, vaya, entonces sí voy a estar ocupada, sé que va a ser, va a ser otra cosa, ¿por qué? porque ya no voy a subirme a pelear, ya no voy a hacer la adrenalina para pelear, a la forma voy a subir al ring apoyando a peleadores porque pues es lo que vamos, estamos haciendo también, pero, y estando en su esquina ya no va a ser lo mismo, pues va a estar al lado del peleador, no voy a ser la peleadora, sí es, sí, creo que sí va a ser difícil, pero vaya, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, este, no queremos llegar a, vaya, ya lo tomé, por lo, no porque no pueda realmente, sé que sí, sé que sí podemos hacer varias, sé que he peleado con peleadoras de cuarenta y tantos años, de 42 años, he peleado con peleadoras de 45, 46 años y dan guerras, o sea, son unas peleadoras, peleadoras muy fuertes, pero a lo que voy es que sí, yo, yo me fijo en mi alrededor ahorita y tengo, tengo mis dos hijas, tengo varios proyectos que tengo que atender también y si estoy entrenando es muy difícil que los estén viendo, así es que creo que ya va siendo momento de empezar para atender más cosas. Lleva el espacio que deja una gran peleadora tras el humano, es muy difícil, se me va a cada una de las peleadoras que vienen y se me viene a la mente y una y una es de Tijuana, Crisna Álvarez que creo que va para la campeona mundial, paso a paso va, pero realmente que va muy sólida, súper apoyada por el equipo de ustedes, Mario y Jackie Nava, ¿tú crees que ella ha asimilado mucho de tus enseñanzas y que está dispuesta a seguir tus pasos? No va a cubrir el hueco porque ese trono no lo va a llenar nadie, cada quien dará su propia historia. Definitivamente, mira, sí, ella es una peleadora que de hecho ella fue olímpica y ganó segundo lugar en Centroamericanos y es una peleadora muy fuerte, de hecho a mí, a mí que nos esparren siempre me da mucha carrilla, aunque está más chiquita, siempre es muy rápida, ahora en este caso no pudo venir a la conversación porque está estudiando medicina y está en la escuela allá en Rosarito, pero si no aquí estuviera ella estaría feliz de la vida, incluso creo que va en mi cartelera, en la cartelera donde voy a pelear, ahí va a estar ella también peleando, así que lo vamos a seguir apoyando, tiene mucha madera, sabemos que en México ahorita hay mucho material en Interes, hay muchas muchachas amateur que vienen jugando muy fuerte y creo que vamos a ver campeones mundiales más adelante, o sea que de muy buena calidad. ¿Qué les dirías a las generaciones actuales de peleadoras para llegar a esta forma después de una larga carrera en plenitud de facultades? Una primera llamada, una primera llamada para llevar a cabo esta exhibición, de boxeo, porque incluso, más que te gustaría que te levantes casada de esta gran comunidad y Santa María de divitas, fuerte aplauso que se olga a amigas y amigos. Lo más importante es que sigan su carrera y algo que siempre les digo, estudien algo, estudien una carrera, estudien algo porque eso les va a llevar para que tengan mucha más Boxadora, Yaki Nava, la princesa azteca, campeona mundial, super gallo, diamante, y nueve veces campeona mundial de Tijuana, el aplauso para nuestra, campeona, Yaki Nava, el aplauso.